hola amigos bienvenidos nuevamente a nuestro canal aprender con youtube en este vídeo te queremos enseñar cómo poder ajustar el brillo de la pantalla de teléfono en este teléfono es un iphone y así es como se puede cambiar el brillo de cualquier teléfono iphone básicamente hay dos opciones la opción más fácil es acá abajo subes acá arriba y como puedes ver te da la opción donde oscurece la pantalla y te da más brillo yo personalmente me gusta tener un poco oscurecido porque así no te molestan los ojos mucho a 12 principal te ayuda con la batería te da más vida en la batería es la opción número 1 es más accesible la opción número 2 te vas a configuración en configuración te vas para abajo donde dice pantalla y brillo y acá te da las mismas opciones que te dio allá como puedes ver puedes oscurecer y hacerla más brillosa así es como se cambia el brillo de las pantallas de iphone nuevamente gracias por ver el vídeo danos un like y suscríbete al canal y hasta la próxima